Hola chicos, estoy grabando esto como a la una de la mañana Sé que esto no es un pupispano, pero es algo que llevo queriendo hacer desde hace mucho tiempo Como sabrán, hace algunos meses publiqué un video promocionando mi página de Facebook Donde subo algunos dibujos todos chafos y bien culeros Como mi cara Ahí tengo varios de mis personajes originales y quisiera hablar de ellos y de su historia de manera resumida Y después posiblemente haga un video de lectura en voz alta del fanficion en donde están estos personajes incluidos Si por el momento sigues viendo este video, gracias, y si no, pues chinga tu madre Continuamos Bien, todo comienza aquí Este pedacito de caca se llama Ryo, Ryo Izawa Nacido en Bombetsu Japón Y era hija de un cazador llamado Hayata Izawa No tiene mamá, se llamaba Nadeshko Ay, qué original Pero no sabe qué pasó con ella Aún Su papá era muy buena gente Era porque, por desgracia, se muere por pendejo a manos de unos tipos malos Y estos la terminan violando y golpeando A Ryo Ay, ese de ahí es su hermano adoptivo Tora También se lo llevan por Meco Al crecer Ryo se vuelve bastante fría y medio sádica Aunque logra reencontrarse con su hermano adoptivo Quien se vuelve un papá suerte Con el paso de los años Ryo mantiene esta actitud tan cruel y distante Poco después, mientras escapaban de unos tipos llamados los Shenzishi Creo que eran nombres de piedra o alguna mamada como esa Grupo al que pertenecía Tora Pero se fue de ahí por cuidar a su hermanita Así que lo terminan persiguiendo por ser un desertor Bueno Después entran a un bosque a esconderse Y de la nada se encuentran con una bruja Pero no una bruja mala Una buena Y tetona Llamada Aurea Aurea es tan linda con ellos y les dice Los estaba esperando Y ellos así de Anuma a poco Pues esta morra puede predecir el futuro Aunque no tan preciso Gracias a unos seres del bosque a quienes ella llama ellos Ellos se comunican con ella Y le otorgan sus poderes Que son entre control de la naturaleza Invocar entes gigantes de animales Predicción del futuro Unas tetas enormes Y juventud eterna Ah, sí Escucharon bien Tetas enormes Sí En fin Aurea les dice que estaba destinada a encontrarlos Entre otras mamadas Ah, y luego le da una piedra de jade a Ryo Pues, ¿por qué? No sé Pero dice que la va a ocupar después Salen del bosque Y después de mucho tiempo Los tres viajan a China Y se vuelven los tres ladrones y asesinos a sueldos Más buscados de todo el país Tienen un local en el mercado negro Donde venden churros y tostadas con limón Donde va la gente a comer churros y tostadas Con limón Además de pedirles que maten gente, obvio A ese local llega un viejito todo culero Que le dice Tienen mucho potencial ¿Quieren entrar a mi torneo? La inscripción es gratis Tora dice Sí Ryo dice Sobras, perro Y Aurea está así de Es que no puedo Porque yo respeto mucho a los seres vivos Y mi religión no me lo permite Y el viejito es así de que No, pues te chingas y ahora lo haces Y pues Bueno Chica Resulta que ese viejito culero Era Shenzung disfrazado de viejito culero Y el torneo Era el mismísimo torneo de Mortal Kombat A la verga Ahí conocen a mucha gente divertida Como Pyro Que está todo traumado por su pasado culero Y a otros quienes lo quieren matar Y a ellos también Obviamente no ganan Porque el que gana es Liu Kang Porque así va la historia de los juegos Pero su aventura se pone chida en esa parte Y no voy a spoilear más Porque prefiero que lo lean Y además es que no lo tengo escrito Y así Bueno, eso es todo básicamente Pero espero que les haya gustado Y si no, pues chinguen a su madre Por dos Comenten, suscríbanse Y díganme si les interesa leer esta triste historia Es que sí Es bastante triste la verdad Nos vemos Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!